Vive es un proyecto auspiciado por Chosford de Américas y la Organización de Estados Americanos. Está financiada por Fundación Walmart y tiene una alianza con Manpower. Es un proyecto que va dirigido a mujeres en estado de vulnerabilidad a partir de 15 años en adelante. Tiene el objetivo de apoyar a estas mujeres brindándole las herramientas necesarias para que puedan emprender su propio negocio o emplearse en algún trabajo dedicado a las rentas con el fin de poder empoderarse y mejorar sus ingresos. El Mercado de Emprendedoras es un evento que es realizado para las egresadas de los cursos de Vive, el cual tiene el objetivo de brindar un espacio a las mujeres en donde pueden presentar sus productos o sus servicios y así poner en práctica los conocimientos que adquirieron en los cursos y a la vez poder acrecentar su número de clientes y hacer crecer su negocio. En esta ocasión, el Mercado tiene un espacio para 25 mujeres egresadas de Proyecto Vive. Van a tener un lugar en donde pueden presentar sus productos o servicios y hacer crecer su negocio y al mismo tiempo su cartera de clientes. Dentro de los conocimientos que adquieren, no solamente es temas técnicos, sino también temas prácticos como, por ejemplo, cómo atender a los clientes, reconocer los tipos de clientes que hay dentro del entorno y cómo poder trabajar con cada uno de ellos, cuáles son los propósitos que pueden tener para hacer crecer su negocio y cómo mejorar las ventas a partir de lo que ellas ofrecen, de sus productos, etc. Las egresadas de Vive son quienes pueden participar en el Mercado de Emprendedoras. Generalmente son mujeres de 15 años en adelante. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente tienen que cursar Vive, ya sea en el módulo de ventas, atención a clientes o todos los módulos en general. Una vez egresando de los cursos, pueden inscribirse al Mercado y a partir de ahí esperar la solicitud para que puedan ser participantes del Mercado.